¿Podría el Talleres de Kudelka ganar la Superliga Argentina? Hola a todos y bienvenidos a Football Secret. Hoy vamos a hablar de Talleres. Este equipo que va segundo de la Superliga Argentina, que está jugando para mí de manera brillante. Kudelka, Frank Kudelka, tiene unos principios muy arraigados y le da igual lo que diga todo el mundo, porque es su manera de entender este fútbol. Y nosotros desde la pizarra vamos a intentar explicarlo brevemente los principios más significativos de este estilo de juego. Vayamos a la pizarra. Comenzamos. Viendo el sistema de Kudelka con Talleres, decir que juega con un 1, 4, 1, 2, que sería como el 3, 4, 3, 3 de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que tiene una variante. Importante, va a tener protagonismo los dos laterales. Los equipos de Kudelka son intensos. Con lo que el posicionamiento inicial sería este. Se mete en campo contrario a presionar. Tiene unos jugadores como es este, que da equilibrio, ¿vale? Este también ayuda al equilibrio y uno de los dos centrales da también el equilibrio, ¿no? El otro sería más marcador, imaginaros, marcador con el 9 y el otro el que da el equilibrio. Eso sería una de las características. Segundo, al atacar con mucha gente que a él le gusta que los laterales suban, pasa lo siguiente. Y es que nos encontramos con un delantero, dos extremos que se convierten casi en delanteros. Se puede decir que tiene tres delanteros más los dos interiores que tiene que llegar, incluso los laterales, como hemos dicho, y te queda el equipo de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ataca muchas de las veces con siete jugadores. Él, que va a centrar, imaginaros el lateral que centra, más primer palo, punto penal, segundo palo, frontal, y este a la caída del segundo. Es decir, que fijaros, otra de las características que me encanta de Kudelka, ¿no? De su equipo. Otra de las cosas también de Kudelka, es que le gusta tener la posesión, pero no solo tener la posesión por tenerla, ¿no? Si no por tenerla ahí sin hacer daño. A él le gusta tener la posesión, pero siempre ya intentando ir al arco rival, ¿no? Porque él tiene una premisa, que es que él dice que tiene que haber una intensidad alta durante todo el partido. Es decir, sus jugadores tienen que hacer los gestos y los movimientos a la máxima velocidad para poder provocar errores o desequilibrio en el otro equipo y poder atacar. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que el lateral tiene el balón, este ya está tirando para que le pueda poner un balón largo. Viene el 10 y el 9 porque a él no le gustan los delanteros posicionales, no le gustan. Por eso tiene problemas con este tipo de delanteros y que no son goleadores. Para él, el 9, el que le crea el espacio a los demás jugadores, por ejemplo, ¿vale? Ahí hemos visto, pasa, el 9 viene a recibir y le crea el espacio al 8 que estaba aquí y al 11. Y de nuevo, si coge balón aquí, ya el 3 sube la banda, con lo que, fijaros, de pronto ha creado ya una superioridad de 3 jugadores, el 9 viene a rematar, el 7, el 2 sube, el 10 y volvemos a los nuevos. ¿Vale? Es decir, él tiene una posesión, pero una posesión para hacer daño. Una de las cosas que hemos dicho con el tema de la intensidad, que tiene que hacer todos los gestos y tal, también viene con la presión. A él le gusta tener la presión alta. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual el sistema, ahora mismo hemos colocado un sistema primo hermano de este, ¿no? El 4-3-3 de nuevo. Y lo que haría es como una pequeña marca, no al hombre, porque hemos dicho que hay algunos jugadores que sí equilibran, pero la idea de Kudelka es tener en campo rival, si os dais cuenta, se va creando. Mira, esto por ejemplo tendría un emparejamiento individual. Este hace un equilibrio para poder llegar a estos dos cuando necesite. El 8 y el 10 hacen lo mismo, hacen ayudas, serían aquí para hacer las ayudas, por si hace falta. ¿Vale? El 6 hay que equilibrar, uno del 5 de marca, el otro de marca también, pero, como hemos dicho, uno si hace falta, equilibra. Y los laterales siempre están pegados a los extremos para que no hagan superioridad. Pero uno puede decir, ¿vale? Si juega con el mismo sistema. Pero si vemos que, imaginaros que cambiara a el 4-3-3. ¿Vale? Un 3-5-2, por ejemplo. Un 3-5-2, ¿no? Pues sin problema. Este extremo iría a uno de los centrales, el otro extremo iría a uno de los centrales, el delantero iría al central, al defensa central. Luego los laterales seguían lo mismo. Y aquí se intenta hacer una superioridad con uno de marca, como hemos visto, de nuevo. Es decir, que si os dais cuenta, el equipo de Kudelka lo que quiere es que siempre tenga intensidad máxima. ¿Qué pasa? Que esto puede provocar que también, con partidos que van ganando, como él sigue con la misma filosofía, pues que se empaten partidos que ha pasado alguna vez o incluso se pierda. ¿Por qué? Porque mantener este sistema o esta intensidad durante todo el partido, pues prolongar eso es difícil. Aunque Kudelka lo defiende y por eso nosotros tenemos que mencionarlo aquí. Y por último, uno de los rasgos que nos gusta destacar también, él ha dicho que es biersista, entonces le gusta atacar por banda con mucha gente. Si os dais cuenta, de nuevo, si el balón estuviera aquí, vamos a colocarlo para poder hacer un ataque, ¿no? Como podría ser uno de los ataques. Abra central, ya sabemos que los laterales Godoy y tal, Godoy y Olaza suben. Intentaría hacer una seguida a la golpeana, ¿vale? Viene a recibir el 7 con lo que deja hueco, ya va el 3. Y aquí, si os dais cuenta, provoca de nuevo, en este sector, un ataque que si viene 6, fijaros, 1, 2, 3, 4, contra 1, 2 y 3. Y este, si es rápido, pues ya llegaría. Como mucho, sería un 4 contra 4 o incluso un 4, ¿vale? Contra 3. Y eso lo haría rápido porque hemos dicho que la velocidad gestual en los equipos de Kudelka tienen que ser muy rápidas a la máxima intensidad. Y aquí puede pasar algo donde terminar, imaginaros, con el 11 con balón, 9 arremates, 10 arremates, 7 arremates, 8 arremates, 3 también y terminar, pues, de nuevo con una superioridad contra el equipo rojo que por mucho que baje le da tiempo a igualar las condiciones o incluso estar en inferioridad. Esto hace que el taller de Kudelka sea uno de los equipos ahora mismo revelación y que está consiguiendo muy buenos resultados. Bien, como ha quedado claro, podemos ver que Kudelka utiliza muchos principios de Bielsa. Ya él tuvo problemas en una entrevista con Claudio Viva diciendo que no aprendió nada de Bielsa, que él es más bielsista que Claudio Viva aunque no haya trabajado con él. Y es verdad que a la gente que le gusta el fútbol espectáculo, como somos nosotros, pues es normal que estemos siguiéndolo. Pues nada, esperemos que nos digáis vuestros comentarios de qué otro entrenador os gustaría ver aquí en esta pizarra de Fútbol Secret. Nos vemos en el siguiente episodio.